El cantante mexicano Mario Bautista se mostró entusiasmado por la respuesta que ha tenido Buena Vibra, su más reciente producción, en la que promueve a que sus seguidores realicen buenas acciones e inviten a que más personas se sumen a ello. Increíble, toda la gente está sumando al Buena Vibra Challenge, la gente está compartiendo sus videos, haciendo buenas acciones, sumándole a las demás personas, que yo creo que eso es algo súper importante, ¿sabes? El ser humano que más trasciende es el que más ayuda, entonces, pues si nos sumamos los unos a los otros, creo que podemos generar toda esta onda de Buena Vibra, de amor y paz, de felicidad, de toda esta onda hip y traerla de regreso. Bautista destacó que la respuesta a su producción es evidente, pues a través de las redes sociales sus fans ya comienzan a compartirle videos sumándose a la iniciativa, lo que lo hace sentirse satisfecho, pues busca compartir con sus seguidores su manera de pensar y ver la vida. Porque ahí dice, ¡ay! ¡guau! ¡me encanta la música de Mario Bautista! Y verlo haciendo esto me motiva para ayudar y para ayudarle a la persona que siempre veo que está fuera de mi casa y que está pidiendo dinero, o para ayudarle a X o Y persona que sé que lo necesita. No obstante, las críticas al video en donde aparece en la escuela, en donde cursó la primaria y secundaria, no se hicieron esperar, ya que el cantante aprovechó para regalar paletas a los alumnos y apoyar a uno de ellos con los gastos de estudio. Yo le digo a esa gente que pues no, que mejor den el ejemplo a ellos también, ¿sabes? Y está bien, estoy de acuerdo que también está bien hacer actos y quedárselos para uno mismo. Pero si puedes dar el ejemplo y tienes la influencia y tienes los seguidores y tienes la gente, da el ejemplo, 100% de un ejemplo positivo. Pero si estás ayudando y estás sumando, que hablen, que digan, tienes la buena vibra, ¿sabes? O sea, que no te importe, o sea, estás sumándole a alguien, al contrario, compártelo porque estás dándole ejemplo. Porque hay gente que, hay gente que critica, sí, pero hay gente que se inspira también. Y hay gente que sale a la calle y apoya y suma a otras personas porque tiene un ejemplo a seguir, ¿sabes? Buena Vibra se lanzó el 6 de diciembre y hasta el momento tiene casi 2 millones de reproducciones. Que hablen, que digan, mucha buena vibra, tenemos la buena vibra, la energía nos llega por libras.